Ahora, este es el ángel Señor de ti Trampa de amor, vola a vola a huisa para la nación Hasta la compra de ahí a producción de Armando Coronel Es la mañana de la fundación Para el tipo 8, el hijo de la luz Chico de la punta internacional Ahora ¿Por qué me hiciste trampa de amor? ¿Por qué jugaste con fuego y dolor? De decir de ti que todo acabó Se terminó, ya fue tu amor Y de quién fue ese ladrón Que robó todo, todo mi amor Deja tu herida en mi corazón ¿Por qué eres razón? ¿Por qué eres perdón? Trampa Tú me hiciste trampa de amor Jugar con fuego es si ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerás Trampa Tú me hiciste trampa de amor Jugar con fuego es si ha sido tu error Jugar con fuego es si ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerás Trampa de amor 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 Con fuego y dolor, debes haber visto todo a caos Se terminó, ya nuestro amor, dime quién fui Ese ladrón, que robó todo, todo mi amor De cuando heridas, en mi corazón, no tienes razón, no tienes perdón Trampa, tú me hiciste trampa de amor Jugar con fuego es y ha sido tu error Pero algún día, en tu trampa caerá Trampa, tú me hiciste trampa de amor Jugar con fuego es y ha sido tu error Pero algún día, en tu trampa caerá Trampa de amor, trampa de amor 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 Y un poquito más de amor, yo deseo estar contigo Acariciarte una vez más Como en la noche, en tu trampa de amor, trampa de amor Por culpa de tu trampa de amor Busco, busco tu amor, aquel cariño perdido Por culpa y un delusión, te preciaste a mi corazón Busco, busco tu amor, aquel cariño perdido Por culpa y un delusión, te preciaste a mi corazón Busco, busco tu amor, aquel cariño perdido Por culpa y un delusión, te preciaste a mi corazón Siga la cumbia y el sabor, para bailar, para gozar, para cargar Tuve la cumbia internacional, feliz cumpleaños, pocho de bailar Vaya producción Y un poquito más dolor, yo deseo estar contigo Y un poquito más dolor, yo deseo estar contigo Acariciarte una vez más, como en la noche que te conocí Y un poquito más dolor, yo deseo estar contigo Acariciarte una vez más, como en la noche que te conocí Busco, busco tu amor, aquel cariño perdido Por culpa y un delusión, te preciaste a mi corazón Busco, busco tu amor, aquel cariño perdido Por culpa y un delusión, te preciaste a mi corazón Busco, busco tu amor, aquel cariño perdido Por culpa y un delusión, te preciaste a mi corazón Busco, busco tu amor, aquel cariño perdido Busco, busco tu amor, aquel cariño perdido Por culpa y un delusión, te preciaste a mi corazón Busco, busco tu amor, aquel cariño perdido Seguimos con las buenas canciones La cumbia para Marca, para gozar a los oyentes Ahora, la moda Huichu Coronación para ti, CCC Oye que buena, que buena el ritmo y el sabor Los chicos de la cumbia La pocha Ahí, ahí, ahí Saluda, la pocha Eso, y las pochas Ahí Esta noche llorosa, te encontré en un parque Me hace frío Me hace frío, decirte que lo olvides, que lo olvides Que nunca te ha querido, solo con tu juguete Mientras tú lo adorabas, te morías como yo Música La vacuna es más cariño mío, seguro que pronto invitarás Se le pone en vida de la mente, porque yo te amo con canción Música Se le pone en vida de la mente, porque yo te amo con canción Música 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 Cariñito, ay, tengo lloré Cariñito No fui solo mañana en silencio Dejado una carta sobre mi almohada Me dice no soportes mi pobreza Me cansaste de convertir mi cama Aunque he vuelto triste a casa Se han venido a llevar tus cosas Aunque he vuelto triste a casa Se han venido a llevar tus cosas Pues aquí las tienes Pero no piensas bien Pues aquí las tienes Pero no, no, no Me cansas bien Más allá, una niña de camolemás Ya no quieres, cariñito Más allá, una niña de camolemás Ya no quieres, cariñito Ya no quieres, cariñito Más allá, una niña de camolemás Más allá, una niña de camolemás Más allá, una niña de camolemás ¡Ay!